¡Arriba, arriba, Valencia! ¡Valencia! ¡Busia! ¡Canaria! ¡Ministra, que se escuche! ¡Viva! ¡Viva de Sevilla, muchas gracias! ¡Vamos a la palma! ¡Lo quiero! ¡Por todo el que bien se han portado hoy! ¡Canaria, saludos! ¡Caren! ¡Caren! ¡Muchas gracias! ¡Ay, Dios! Bueno, aquí está todo el público de Villalba, que nos están viendo solo mejor. ¡Una huella! ¡Muchas gracias a todos, muchas gracias a los 40, mayor camino como es! ¡Viva de la palma! ¡Milo Franqueado, quiero un saludo a todos ustedes! ¡Muchas gracias a todos, por favor! ¡Me voy a fuerte! ¡A la palma! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos!